Las locuras son dormidos, hoy el cerebro de consejos y el acero son las fuertes que preparan San Martín para luchar en San Lorenzo del París, el cliente sonar de la... Se trabaja, se trabaja previo, siempre todo lo que nosotros hacemos son clases aúlicas. Entonces, bueno, que quede todo reflejado lo que se trabaja durante toda la semana y se viene trabajando, obviamente, durante todo el mes. Y vemos la cantidad de los chicos que participan. Es impresionante, a ellos les gusta porque están acostumbrados, aparte trabajan también en lo que es talleres de radio, o sea que a ellos les encanta participar y están a la expectativa que vengan los familiares y los ven. Y nos llamó la atención la lectura de los chicos como interpretan y leen, ¿no? Sí, sí, también tenemos un proyecto de alfabetización de primero a séptimo, así que también se está trabajando sobre eso, algo que cuesta. Y hoy los valores, ¿no? San Martín, que son fundamentales. Totalmente, totalmente. Interpelándolos a ellos y ellos también desglosándolos. Sí, y cómo participan y cómo van comparando, ¿eh? Así que es muy, muy lindo, muy lindo. Nosotros contamos con 770 alumnos, una matrícula impresionante, con muchos arreglos, arreglos de techo, con infraestructura que gracias a Dios, bueno, están colaborando, ya nos están llegando fanis, así que bueno, impresionante, con muchos proyectos para adelante. Y esperando espacios nuevos también, ¿no? Sí, sí, porque la escuela nos ha quedado sumamente chica y nos faltan cargos y bueno, eso es fundamental. Y lamentablemente educación física, que es una parte fundamental, lo tuvimos que hacer en otro espacio, porque si no, no tenemos, no pueden, los chicos no pueden estar en los recreos y demás, así que bueno. Lo tuvimos hoy, ¿no?, que se tuvieron que trasladar con el salón aquí a... Sí, porque no tenemos patios cubiertos, entonces bueno. Y tenemos varias jornadas durante toda la semana, entonces postergarlo era... Entonces bueno, siempre agradecerle a Jorge que nos presta siempre, siempre está presente. ¡Gracias! ¡Gracias!